Pero ayer, seguramente a muchos de ustedes, como a mí me llegó un video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requería para evitar el contagio, pero era para comprar cerveza. O sea, eran personas con cajas, tres, cuatro, seis cajas de cerveza en cola para comprar cerveza cuando estamos en pleno estado de emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Y entonces decimos, ¿existe todavía familias que no tienen real conciencia de la magnitud del problema que tenemos como país? Esa cola, porque hay que decirlo, era en una avenida, en un sitio especial, específicamente en la región de Piura. Y ahí está y se ve quién es el distribuidor de cerveza, la cola que llegaba, cómo se pasaba en la voz entre amigos, parecía que era un sábado de fiesta, por lo menos en esa urbanización. ¿No hay todavía la conciencia real de la magnitud del problema? Eso es lo que nos preocupa.